Hola a todos, soy Ángel Rondán, me dedico al mundo de las emergencias y estoy en el Congreso Forestal Español por primera vez con el objetivo de ser el punto de reunión, de encontrarme con gente que hace mucho tiempo que no veo y de ser un momento para compartir experiencias y nuevos proyectos. El libro es un cuento infantil ilustrado que se llama El misterio de Serras Puña, está dedicado a niños entre 6 y 9 años y tenemos la gran suerte que la región de Murcia nos lo ha patrocinado y se está regalando gratis en el Congreso. Y tiene el objetivo de educar en los bosques para concienciar sobre la necesidad de conservación y de gestión de los bosques, en este caso el bosque de Serras Puña. En estos momentos sí, se puede descargar en PDF, en Murcia Natural, El misterio de Serras Puña. Poniendo esas palabras se puede llegar fácilmente a él.